Como les repito, los servicios del Ministerio de Trabajo y Prevención Social son gratuitos. Los adultos mayores que deseen aplicar el programa tienen que cumplir con tener 65 años de edad, estar en una situación de pobreza extrema a la cual se identifica a través de un estudio socioeconómico que realice el programa de aporte económico al adulto mayor una vez haya presentado la solicitud por el interesado. El nombre del programa, del aporte económico del adulto mayor dirigido por el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, que en la actualidad otorga 400 quetzales mensuales a no menos de 101 mil 800 beneficiarios, ha sido utilizado para la estafa de ancianos por personas que se hacen pasar por trabajadores de la institución, lo cual ha motivado las denuncias respectivas. Los cobros ilegales ascienden a 700 quetzales y se exigen para aplicar al programa, prometiéndoles a los ancianos que tras la cancelación del costo podrán ser tomados en cuenta para el beneficio, lo cual es una estafa, aclararon las autoridades. Los casos se reportan en los departamentos de Escuintla, Huehuetenango y Quetzaltenango. Y en caso de estafas, pues que nos lo hagan saber al Ministerio de Trabajo y Prevención Social y que presenten las denuncias correspondientes. Aguilera no descartó que se estarán tomando en cuenta las denuncias que lleguen al ministerio para comenzar a aplicar la ley contra las personas que se aprovechan de las personas necesitadas. Se estarán investigando a los funcionarios del ministerio para descartar si existen involucramientos de los trabajadores en estos casos, dijo el funcionario. El Ministerio de Trabajo y Prevención Social cuenta con un presupuesto de 500 millones de quetzales para beneficiar a los adultos mayores a nivel nacional. Para Deseate mi informo, Noé Pérez.